Estoy satisfecha de la participación de Costa Rica en esta conferencia, la número 22, donde participan ministros de turismo de toda Iberoamérica, así como los principales empresarios, también el secretario adjunto de la OMT y diferentes figuras de la Organización Mundial de Turismo. Tocamos los temas de inversión y la importancia que tiene la seguridad jurídica que ofrece Costa Rica precisamente para hacer inversiones turísticas y también el tema de la innovación. El tema de la innovación, cómo estamos midiendo en Costa Rica el éxito en el desarrollo turístico, que lo estamos midiendo precisamente con el Índice de Progreso Social. ¿Qué medimos con esto? Medimos el bienestar que produce el turismo en las diferentes comunidades, en los diferentes centros de desarrollo turístico. Esta forma de medir el éxito, no solamente con la llegada de turistas o con las divisas, sino también con el bienestar que produce el turismo, es totalmente innovador y Costa Rica es el primer país que lo hace en el mundo. Gracias.